Bueno amigos, saludos ahí, bendiciones para nada, uno de ustedes, bueno, estamos en el patio, vamos de paseo, vamos a una aventura de motocicleta, hay un compañero que tenemos en Bogotá, y otro amigo, bueno, también mi hermano, yo creo que para allá está mi hermano, bueno, ya se van a acceder ahorita a ellos, y va a Emiti también, pues, ahorita vamos rumbo a donde? Vamos aquí a Guatemala, allá al mirador de, ¿cómo se llama este? ¿Se olvidó? Covitenango, entonces ahorita vamos a despegar, vamos ya, vamos, bueno, entonces vamos a seguir, todos vamos por allá. Gracias. 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 Bueno, esta es la segunda vez, Flaca, ¿ya venimos? Sí, segunda vez. La segunda vez, la vez venimos el 14. Para el día de cariño tuvimos con Emily aquí presente compartiendo un bonito almuerzo. ¿Y qué puedo decir? La verdad, pues nos fuimos encantados. Un muy bonito lugar, donde uno se puede divertir con la familia, con la esposa, con la novia, etc. ¿O la suegra? O la casera. O la casera también, traiganse de aquí. Entonces, ya andamos todos por acá, contentos, a la vez disfrutando un día, pues, un día casual, puedo decir. Donde, pues, no nos esperamos en este viaje, porque anda mi hermano y los compañeros más. Vamos a tomar la panográfica de cómo se ve lo bonito y lo hermoso de nuestro país. Es el paisaje, muchachas. A mí me encanta eso. Miren el paisaje, hermoso. Miren, hagan ellos por acá, molestando. Miren, muchas cabañas, Minnie. ¿Cómo se llama eso, Minnie? Cabañas. Sí, son como cabañitas. Pero ahí, obra caro la noche. ¿Cuánto dijeron? Sí, esto sí es para reservar de noche. ¿Cuánto dijeron? ¿Obra la noche? ¿Obras? Creo que de 100 dólares en adelante hay paquetes. ¿De 100 dólares en adelante? Sí. ¡Oh! Sí, muchachas. Pase, muchachas. Bueno, la verdad, pues, muy bonito, muchachas, chinero. Miren, miren la mano. Hasta allá. Hasta allá, hasta abajo. De ahí pa' adentro. Simón. Ahí está acá en la casa de los pitufos. Sí, caball, miren. Qué calidad, más. De repente voy a hacer uno yo así en mi casa allá. Mínimo. Verán, calor allá usted. Ahí se ahoga uno, calor. Caball, es cierto. ¿Cuál es su nombre, hermano? Rolando. Los Rolando, muchachas. Él es el papá de Katy. Sí. A la orden. Él nos acompaña también. La ocasión se vino de paseo con nosotros. ¿Cómo le parece el lugar? ¿Cómo lo ve? Nunca había tenido la oportunidad de venir. A los patojos los vi que andaban por ahí paseando y me trae la curiosidad de venir a conocer. La verdad es que está muy, muy bonito. La calidad va a ser. Se disfruta de aire puro porque se puede sentir que es aire puro. Sí, es cierto. Un clima muy agradable. Está rico, está frío. Es nada que ver con la costa. Caball. Y el contacto con la naturaleza pues lo hace uno sentir vivo así, alegre, contento. Es muy bonito el lugar. Es cierto, sí. La verdad es que si pueden venir, recomendable venir. Y es un encantado el lugar vos. Sí, la verdad que sí. Muy bueno. Le recomendamos mucho. Déjense pasear por acá. Tráiganse la suegra ahí si es posible. Al Firulay si es posible. No, no. Tráiganse a todo. No, no. Tráiganse a todo el mundo. No, verdad calidad. La verdad pues. Sí, la verdad que sí está bonito. Hicimos una hora tal vez un poquito más de camino en motocicleta. Y la verdad pues se siente bien andar en moto. Sí, sí, sí. Teniendo mejor que no venir en moto por acá. Hay ventajas y desventajas. Una de las buenas ventajas de vender en moto es que se siente libertad. Es cierto. Que uno le pegue el aire. Se siente mejor, verdad. Sí, trae uno más. Venir manejando sentado ahí. Exacto. Venir encerrado en el carro, en el vehículo. Y además uno avanza más. Y avanza más. Sí, porque hay mucho carro y uno sobra meterlo. Bueno, eso es la desventaja. Las desventajas también pueden aventar a uno. El peligro. Sí. Esa es la desventaja. No, pero ¿sabe cuál es lo bueno? Disculpe, venimos equipados con casco y todo. Vamos a ver. Eso es lo bueno. También va por venir solo así. También no se puede. Sí, la verdad es que sí, el equipo de protección ante todo. La verdad es que hay que saber cuidarse. Lo primero en todo. Y la precaución en la conducción, verdad. Es lo principal. Hay que ser un conductor precavido, verdad. Tratar de manejar a la defensiva respetando las leyes de tránsito. Sabemos que en el camino se puede encontrar uno de todos, pero uno tiene que estar preparado para saber defender a alguien y defenderse a uno mismo. Tienes razón. Tienes razón. No, no. Incluso en esta ocasión todo tranquilo y andando despacio. Sin prisa, sin competencia, nada, mamá. Todo tranquilo y gracias a Dios llegamos sin ninguna novedad. Pues la vida quiere disfrutarla. Usted trae salud. Porque uno ya es enfermo. ¿Para qué? Ya uno no sale ni al patio de su casa, mamá. Entonces nos escapamos el día de hoy. Y aquí estamos con don Rolando, la verdad. Es una gran persona. Padre de Katy, suegro de Nelson, mamá. De Nelson, caballo. De Nelson Hino. Entonces, por acá. Ahí vienen aquí, ¿eh? Allá vienen los dos, ¿eh? Allá vienen los dos, ¿eh? Estamos presentando a tu suegro, amigos. Ah, sí. Entrevísela a que a él le gusta. A él le gusta, ah. Ya me di cuenta de dónde proviene, dijo él. ¿De dónde viene la plantina? No, la verdad. No, cabales, niño. Jajaja. 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 La calidad de lugar, mamá. Bien fresa. Ah, está bonito. Una miamarca. Y digan que el clima está a nuestro favor. Sí, no hay mucho. Porque a veces hay mucho frío y ya no se siente a gusto aquí. Eso es cierto, mamá. Bueno, por el momento no hay ni demasiado frío ni demasiado calor. Qué rico. Jajaja. Estamos en un clima, ¿verdad? Jajaja. Bueno, entonces démosle, muchach. Sigámosle. Ajá. No, a tu hermano. ¿A qué se pueden quedar también? Jajaja. Barato. 80 dólares la noche. 80. 100 dólares nos dijeron la vez que venimos. Ah, la vez. Se aumentaron 20, ¿no? No, bajó 20. Bajó. De 100 dólares son 700, madre. No, porque nosotros venimos antes que usted. Yo vi la foto de usted. Ajá. Imagínate, son 700 dólares. Sale casi. Va y paquetes de 100 en adelante, los dijeron. Dependiendo que queramos. Quiero decir, el más bajo, 80 dólares. Tal vez. Sí, pues. El más, ¿o no? Con un palo, el dios. Mejor voy allá. Como estamos en Guatemala, pagamos 80 quetzales. Ajá. ¿Verdad? Le voy a obrar aquí eso. Buenas. Mi hermano gemelo. Uno, parecemos. ¿Usted es hermano de él? Ajá. ¿Y son gemelos? No, son bromas. ¿Es que se parecían? Los gemelos no somos, pero hermano sí. Ajá. En la gordura nos parecemos. Yo recuerdo que usted me dijo, es que tengo un hermano que siempre me quitó la comida. Qué cabal ese es, mire, hermano. Ajá. Todos son, me lo quitan. Él, hermano, pero no engordo yo. ¿Cómo es eso, hermano? Ah, qué bien. Yo ya vengo programado, hermano. Él también es programado para engordar, mire. Ah, sí puedes. Ese sí come demasiado, hermano. ¿Y quién es el mayor? Yo. ¿Usted es el mayor? Sí, soy el mayor. Ah, qué bien. Ah, ese es el columbio. Sí. Todavía reviento. Jajajaja. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo se sube el niño. Cabal, a ver cómo se descarga de allá. Bueno, aquí estamos con el niño.